Escupir al cielo, una actividad que parece inofensiva hasta que la gravedad hace su trabajo. Con este mismo principio intentaré hablar de la piratería, una actividad que quizá parezca inofensiva, pero que a la larga podría ser la causa de que directa o indirectamente nos siga yendo mal a todos. Pero, ¿por qué compramos productos pirata? A decir del doctor Carlos Andrés Uribe, especialista en Derecho Económico, esto se reduce principalmente a cinco causas. Por no poder pagar el original, debido a que no consideramos como ilegal la compra de piratería, ya que sabemos que no seremos castigados por ello, porque creemos que es un mal que no le hace daño a nadie y porque no podemos tener acceso al producto que aspiramos tener. ¿Será que la piratería funciona porque así le conviene a quien sabe que tenemos una sociedad desigual? ¿La piratería es el nuevo pan y circo que nos hace tener productos que no podemos costear y que le dan sentido a nuestra vida? ¿Dejamos de exigirle a las autoridades gracias a que tenemos de una u otra forma acceso a ciertos productos a un precio mucho más bajo? Es más, ¿qué tan exigentes seríamos con nuestro trabajo y con nuestros hijos, además que con los demás, si únicamente tuviéramos acceso a productos originales? Hoy en día, la piratería se vende a plena luz del día y de frente a las autoridades. Se desconoce que en muchas ocasiones ese producto pirata costó vidas y que muchas personas han dejado de recibir un sueldo por su trabajo, ya que un empresario jamás podrá competir con los precios de un producto robado. Pues mientras una canción debe pagar salarios, estudios, servicios y demás, a un pirata el riesgo le implica vender una canción o una película en tan solo 10 pesos. No vayamos tan lejos, piense en la actividad que hace en el trabajo, esa que le ayuda a llevar comida a casa. ¿Listo? Ahora imagine que otra persona por medios ilegales la hará 10 veces menos de lo que a usted le pagan. ¿Le parece justo? Sí, sé que en muchas ocasiones una salida al cine es una semana de trabajo, que muchos políticos roban y nos hacen cada vez más difícil tener pequeños gustos y diversiones, que vivimos en un país en donde es parte de nuestra identidad conseguir todo más barato fregándonos al prójimo. Pero también estamos en un punto en donde el vaso lleva tiempo derramándose. ¿Ya se dio cuenta cómo han cambiado las calles y los mercados? Ahora resulta que hacer mal es sinónimo de inteligencia y cumplir la ley es oligofrenia. Estoy de acuerdo que la necesidad es mucha y tanto el pirata como el comprador necesitan llevar dinero a casa. Pero ¿y si cambiamos para que por fin las nuevas generaciones tengan un país mejor? La autoridad debe hacer lo suyo, pero ¿y lo que nos toca a nosotros? Un tema súper complicado la piratería, Paco. Es un tema complicado, Kike, pero estás tocando el punto medular. El problema es aquí que la regularidad es que cuando una persona empieza con piratería, empieza después a escalar otros crímenes. Es real, o sea, si tú te fijas en todos los operativos de la Procuraduría General de la República, en donde llegan y decomisan piratería, nunca hay detenidos. Parece que los discos se hacen solos, que llegan solos y que se ponen en los puestos solos. Pero regularmente este tipo de delitos empiezan a escalar en otras cosas. Yo sé que usted se puede quejar muchas veces de la inseguridad que tenemos en las diferentes ciudades de la República Mexicana, pero si usted es parte de esta cadena, no se queje, porque está dándoles recursos y dinero a otro tipo de delincuentes, que de verdad con esto empiezan, o muchas veces tienen esto como un negocio al lado para que le siga generando recursos y poder también seguir delinquiendo de otra manera mucho más complicada y fuerte. Y requiere de un esfuerzo de todos. Sí es complicado de repente ir al cine, porque a lo mejor una salida es incosteable para cierto sector de la sociedad, pero si no empezamos a hacer esas pequeñas acciones, no vamos a poder generar el cambio y por supuesto las cosas no van a ir para mí. Así es, Kike, gracias. Así es, Paco. Bienvenido. Gracias, Miki. Hacemos una pausa, volvemos con usted. No se vaya.